El fin de semana se celebró el Día del Obrero de Construcción Civil, fecha instruida en el primer mandato de Alan García. En nuestra ciudad, decenas de agremiados al Sindicato de Construcción Civil hicieron una marcha para exigir el respeto de sus derechos y más seguridad. ¡Viva la Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva nuestra Unión de la Federación! ¡Viva! ¡Viva la CGTP! ¡Viva! El secretario regional, Robert Lucero, denunció que las bandas de extorsionadores se han infiltrado en el sector, con el apoyo de los eudosindicatos y de dudosas resoluciones que tiran por fuera las acciones conjuntas entre el gremio, el Ministerio del Interior y de Trabajo. Pero sin embargo, acá en La Libertad aún se le sigue brindando resoluciones a sindicatos que le permiten negociar alguna obra que se va a ejecutar acá. Nosotros estamos firmes en nuestra posición. Más de una vez hemos, a través de nuestra Federación, presentado las denuncias del caso y esperemos que en lo más próximo, como escuché alguna vez al ministro Urresti... ...pidió además al Ministerio del Trabajo hacer un nuevo empadronamiento para identificar a los eudosindicatos. Lo que se debe hacer es un seguimiento a estos sindicatos que se constituyen, porque muchos de estos son fachadas, pero atrás de ellos simplemente están delinquiendo, están extorsionando, ponen chalecos en obra. Y creemos que si se le encuentra algún sindicato con estos actos, que se le liquide su resolución. También invoca a los empresarios a ser más responsables. Hay empresarios que se están mal acostumbrando y toman la conyuntura actual del momento de construcción civil, buscan a personas de mal vivir para que los chalequeen las obras, lo ponen dos, tres personas en obra, y se mal acostumbra a los empresarios, ¿no? Y los grandes perjudicados, ¿quiénes son? Los obreros de la construcción, porque los verdaderos obreros... En La Libertad hay más de 42 sindicatos de construcción civil. Según la policía, más de 30 bandas están infiltradas en los eudosindicatos, en los distritos de La Esperanza y El Porvenir.